Saca la cámara, pa' un par de fotos La subió al Facebook y ya toito vuelve loco En sus labios lip gloss Retoqué del blush y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Hoy se hace un amor y es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabo Poca ropa, poca luz, boca, tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabol y cuando le aplico Técnica bajo efecto de alcohol y le doy trabajo pa' convertirlo en mi workaholic Al otro día nos vamos quillao de chopa holy Viviéndonos la movil a los hollies Y me quemas, tanto así como te trato yo Y me quemas Como llevarte el descontrol Me quemas Te agarra así por la cintura Sabe que como yo no hay ni como tú ninguna Me quemas Te matas y en el deambulento Me quemas Te le ven el procedimiento Me quemas No hay más nada que buscar Conmigo se vivemos No hay más nada que buscar Le subió el Facebook Y a todo esto vuelve loco En sus labios En sus labios lip gloss Retoque del blush Y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti No quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi Te muestro lo que es tú Tú tienes para mí Vámonos y almamos De noche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Donde a mí dice tú sabes cómo es Como dice Fido mami esa es la actitud Te pongo a bailar el ritmo de Don y el Gabo Poca ropa, poca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras tú Ella es una demo-holic Sonata redonda de los tiempos donde el crack Por eso le traje a Memo El más buscado Tú sabes Tú me quemas Trata así como te trato yo Me quemas Sabes cómo llevan que el descontrol Tú me quemas Te agarras así por la cintura Sabes que como yo no hay Como tú no hay luna Tú me quemas Te matas siendo el deambulento Tú me quemas Te levando el procedimiento Tú me quemas No hay más nada que buscar Conmigo se vive el momento Y estás escuchando a BG Lo que intentas siendo el combo Master Chris En el científico High Flow Por allá ando Darren Al colectivo Los nenes con flow Tú dime quién, mano Tú dime quién, mano Tú dime quién, mano Esta es la suelda de DJs, música de los La maquina del reno Ella no sabe quién yo soy El M del género